En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenos días, tengan todas y todos los que nos están acompañando a esta segunda charla expositiva de la Feria Vocacional Virtual UNED 2020. Hoy estamos en esta segunda sesión de exposición con un tema que nos va a generar múltiples consultas y es un reto para la modernización La globalización y la modernización han acelerado definitivamente el cambio en la sociedad costarricense y esto ha aumentado así las situaciones de riesgo y criminalidad. Pero, ¿qué sabemos sobre el crimen en Costa Rica? Quizá muchos y muchas están preguntando ¿qué hacemos con tantas situaciones que vemos a diario? Mi nombre es Jolín Figueroa, yo soy orientadora y hoy vamos a acompañarles en la moderación de este espacio en compañía del expositor, máster Rodrigo Campos Cordero, él es coordinador de la carrera de ciencias criminológicas de la UNED. Orgullosamente tenemos esta carrera en nuestra oferta educativa desde los niveles de bachillerato y licenciatura, o sea, es una carrera completa. Don Rodrigo Campos Cordero es bachiller y licenciado en sociología por la Universidad de Costa Rica, posgraduado como especialista en entornos virtuales de aprendizaje por la Organización de Estados Iberoamericanos y también es máster en criminología con mención en seguridad humana por la Universidad para la Cooperación Internacional, máster en sociología jurídico-penal por la Universidad de Barcelona. Posee una formación en temas de crimen organizado, antiterrorismo, ciencias forenses, organización comunal, violencia de género, entre otros. El profesor Campos también ha ejercido labores policiales y de análisis del crimen, investigación académica y docencia universitaria. Actualmente se desempeña como el coordinador de la carrera de ciencias criminológicas de la UNED y es miembro del comité editorial de la revista Espiga, investigador y docente universitario también. Es autor de varias ponencias en congresos internacionales, investigador para el segundo informe del Estado de la Justicia y coautor de textos sobre el tráfico de drogas, sociología para ciencias policiales, redacción y metodologías policiales. Como ustedes pueden ver, vamos a tener una, toda una cátedra sobre el crimen en Costa Rica. Así que les invitamos a quedarse con nosotros y hacer sus consultas por medio del chat de ONDA UNED. Así que bienvenido, buenos días, don Rodrigo y el espacio es todo suyo. Buenos días, Yolien, buenos días, José y buenos días a las personas que nos siguen a través de las redes y de este espacio de ONDA UNED que siempre ha estado pues a la vanguardia en todos estos temas y dándonos un apoyo importantísimo para poder llevar el conocimiento a las personas a lo largo y ancho del país y aún fuera de las fronteras. Pues sí, justamente, Yolien, como usted lo decía, muchas cosas nos preguntamos ahora con respecto al crimen y con respecto a esta realidad que nos ha tocado vivir. he tratado en los siguientes, trataré más bien en los siguientes minutos de hacer una, una brevísima exposición porque esto es un tema tan grande, tan grande, pero tan grande que nos ha dado chance de hacer un bachillerato, dos licenciaturas y también la UNED tiene maestría en criminología. Entonces es, es todo un desarrollo temático amplísimo que pues aquí hemos traído solamente algunas de las cosas que vemos a lo a lo largo de la carrera y sobre todo vamos a quedarnos un ratito viendo cuáles han sido nuestros descubrimientos. Sí debo contarles que cuando pensamos en esto no estamos queriendo referirnos a cuántos asaltos hubo, cuántos homicidios, cuántos femicidios, sino al porqué de esas cosas, cuáles son las razones que tenemos de fondo en este, en este tema tan interesante, en esta área de estudios que implica conocimientos desde muchísimas áreas. Voy a compartirles algunas filminas para que podamos ir viendo lo mismo y este a partir de ahí ir conversando sobre lo que sabemos sobre el crimen en Costa Rica. Muchas gracias por la presentación, Yoliem, a veces hasta me me sonroja un poco sobre el crimen en Costa Rica. El asunto. Bien. Muchas gracias por la presentación, Yoliem, a veces hasta me me sonroja un poco sobre el crimen en Costa Rica. Bueno, primero consideremos de qué estamos hablando. Según Hilda Marchiori, una escritora, científica, investigadora, cuando hablamos de estos asuntos de crimen, tocamos varias cosas. En primer lugar, el tema del delito, el tema de la pena, sobre el delincuente, sobre la criminalidad, sobre la reacción que tiene la sociedad y las instituciones ante estas cosas, cuánto nos cuesta mantener, atender, intervenir en crimen, qué pasa con las víctimas y cuáles son los programas preventivos para adelantarse a todo este tipo de circunstancias que tenemos. En cuanto a los estudios del delito, tomemos en cuenta que ya se trata de una teoría y de un desarrollo científico que incluso tiene ya un par de siglos recién cumplió. Y aquí tenemos asuntos súper interesantes. Por ejemplo, en asuntos como el suicidio, que lo hemos lamentablemente visto con muchísima frecuencia en las últimas semanas, producto de la pandemia, llegamos a saber que se trata de un tema social. Muchos dirán, vaya, pero si quien toma la decisión de acabar con su propia vida lo hace de manera muy personal, pues resulta que eso ocurre en ciertas condiciones sociales. Y cuando se han degradado estas condiciones sociales, pues empezamos a tener este tipo de problemas como el aumento en la tasa de suicidio que lamentablemente hemos podido ver en las últimas semanas acá en nuestro país, producto de la pandemia. Cuando se hicieron los primeros estudios de la pena y las primeras reflexiones, Michel Foucault produjo una serie de reflexiones y teorías sumamente interesantes de cómo nos miran y cómo este control social que se da desde las miradas ajenas nos hace a nosotros mantenernos, digamos, con un buen comportamiento. Y a partir de ahí, quienes se salen de ese comportamiento son quienes van a, quienes han delinquido y quienes terminan por ser procesados en los sistemas de administración de justicia. Y algo muy interesante que si Foucault estuviese en nuestros tiempos, podría observarlo, es que ahora la vigilancia se da de formas muy interesantes. Si usted es una persona que tiene Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, si aún alguien lo tiene, Twitter, TikTok, todas esas redes sociales le dan al mundo todas las pautas de comportamiento, cual si estuviésemos todos encerrados en una enorme, enorme cárcel y donde se nos está observando 24 horas, 7 días a la semana. Y además todo eso va quedando grabado. Esto también genera crisis de estrés en algunas personas y por eso vemos casos de paranoia cada vez más frecuentes, porque algunas personas no pueden manejar este tipo de situación de sentirse observados permanentemente y pues de alguna manera su personalidad se quiebra. Y no digamos de lo que las fuerzas del orden pueden hacer con esto, aunque no me lo crean, es sumamente frecuente que las instancias policiales revisen las redes sociales de una persona para saber quién es. Basta con ver el fondo de las fotografías para enterarse de qué están hechas las casas, de qué tipo son los muebles, qué cosa comen, dónde compran, qué visten, qué gustos tienen y a partir de ahí uno rápidamente deduce muchísimas, muchísimas cosas. Hay muchos estudios del delincuente que empezaron, curiosamente, con la medición de cráneos, cráneos de personas que morían en hospitales psiquiátricos y en cárceles. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar una serie de teorías que van en el sentido de conocer cuáles son, digamos, las herencias que tenemos que hacen que una persona sea más proclive al crimen que otra. Todas estas teorías con las que esto empezó ya están obviamente superadas, no es el tamaño del cráneo lo que hace que yo delinca o no, pero sí tenemos una serie de condiciones dadas que hacen que una persona pues tenga mayor propensión o mayores posibilidades de tener un desliz dentro del asunto criminal. También hemos estado estudiando el tema de la mente criminal y en esto hay muchísimas, muchísimas teorías desde la psicología criminal y desde la sociología criminal también, en donde se estudian los comportamientos, se estudian patologías. Hace un rato comentaba con una compañera de trabajo diferencias entre psicópata y sociópata, cuáles son los comportamientos que tienen aquellas personas con ciertos fetichismos, con ludopatías, cómo afecta eso a las familias, cómo afecta eso a la sociedad, incluso cuáles son los riesgos que todos tenemos de desarrollar alguna de estas desviación. El cine ha hecho muchísimo al respecto, ahí como pueden ver algunos de los textos que se inspiraron en estas teorías han terminado siendo material científico y también material para guiones de cine y hay canales, por lo menos en televisión paga, que transmiten programas policiales relacionados con esto casi que 24 horas al día. No hay un momento en el que uno no pase por alguno de esos canales y esté viendo la interpretación hollywoodense de todas estas enormes, digamos, esta enorme gama de desviaciones que tenemos en el ser humano. Les comento, esto es un tema tan grande, tan grande que tenemos que verlo en dos asignaturas porque no nos cupo en solo una, sino que hay varias, dos, al menos dos asignaturas en la carrera para entrarle solamente a este tema tan, tan vasto y tan interesante. Cuando hablamos de estudios del costo del crimen, hemos estado preguntándonos cuánto cuesta la cárcel, cuánto, si yo tengo un negocio, dependiendo del negocio, cuánto voy a invertir en seguridad, qué tipo de inversión, si son guardas, si son cámaras de vigilancia, cuánto voy a ganar al innovar, tener una nueva idea y colocar un nuevo sistema que me permita estar seguro sin los métodos tradicionales. Y todo esto es producto de nuestro sistema de producción capitalista. Obviamente, si estamos en un sistema en el que el intercambio de mercancías es el diario vivir, pues también vamos a tener esto permeando cuáles son, digamos, los estudios que hacemos acá en la carrera. También están los estudios de la víctima, un enfoque bastante novedoso, muy reciente, muy reciente, porque la víctima había sido dejada de lado por muchísimos años. Todo el mundo se enfocaba en el delincuente, en cuánto había gastado la policía, en cuánto había roto, qué se había robado, y al final nos olvidábamos de la persona que sufría el daño. Y por aquí hay una serie de enfoques sumamente importantes, en donde a veces la persona lo único que desea es recuperar su celular, es recuperar su automóvil, es evitar seguir siendo el producto de agresiones. Y es ahí en donde esta ciencia viene a darnos nuevos enfoques a través de la participación de muchos actores nuevos en el panorama. También está el asunto de los programas preventivos, en donde ya estamos viendo incluso la aplicación de inteligencia artificial para poder seguir a personas a través de su identificación. Por ejemplo, en China, con el asunto de la pandemia, se utilizó inteligencia artificial para poder establecer los nexos de las personas durante su etapa de contagio del virus y de esa manera poder contenerlo y minimizarlo. Aquí no lo usamos para eso, pero yo les aseguro que si ustedes mantienen en su celular el Facebook abierto y empiezan a conversar sobre algún tema de interés, de algo que quieran comprar, en pocos minutos, minutos, esa red social le estará mostrando anuncios de esos productos que usted quería comprar. La usamos más para consumo que para actividades de seguridad, pero bueno, eso se encuentra también disponible en el arsenal de los estudios criminológicos, porque es parte de la tecnología que tenemos en estos días. La reacción institucional que estamos estudiando también nos lleva a hacernos muchas preguntas, porque todo esto no pasa sin más. Todo esto hace que la policía reaccione, que las cortes reaccionen, que las casas de justicia tengan también reacción. ¿Qué hacemos en las escuelas? ¿Por qué las escuelas ahora están hablando de este tipo de temas? ¿Están adoptando protocolos para sus instituciones? ¿Cuál ha sido la historia de todo esto? En fin, ¿cómo podemos atajar el asunto antes de que se nos desarrolle en un problema grandote y no lo podamos contener? O peor aún, salga una persona herida o pierda su vida, que es lo que ocurre cuando no se previene y no se reacciona a tiempo. Ahora quiero contarles qué hemos llegado a saber. Y en las siguientes filminas les voy a hacer un resumen de todas las investigaciones que han hecho las personas que se han graduado de nuestra carrera a nivel de licenciatura, porque en bachillerato son todavía muchos más. Y he sacado de cada uno de estos trabajos finales de graduación cuál ha sido el aporte principal que esa persona le ha dado al conocimiento y hay cosas interesantísimas, interesantísimas. ¿Qué hemos llegado a saber con todo esto? Bueno, en el 2016 Andy Calderón nos contaba que algunas empresas que en su propaganda se dicen inclusivas, resulta que aplican criterios discriminatorios a la hora de poder contratar a personas exprivadas de libertad, indistintamente de cuál haya sido la condena por la cual hayan estado en esa situación, e indistintamente también del tiempo y de un montón de factores adicionales. Simplemente estas empresas se dicen sumamente abiertas, pero a la hora de hacer una entrevista, cualquier cosa, cualquier cosa, un mal pestañeo, una mala seña en el rostro, ya lo interpretan a manera de discriminar a las personas que están intentando reintegrarse a la sociedad. También, mucha atención, desde el año 2016, Wagner Mora nos estaba señalando cómo en los colegios de secundaria de nuestro país hay tan escasa formación en temas de administración de justicia y cuestiones ciudadanas que eso aumentaba los factores de riesgo a la hora de delinquir y justamente por desconocimiento de personas jóvenes con respecto a qué cosas eran permitidas y qué cosas no eran permitidas por la ley. Es sumamente fácil quebrantar la legislación cuando nadie en la familia ni en el grupo de amigos de un muchacho conoce exactamente qué es lo que se debe o no se debe hacer. También Jessica Vargas nos hizo, nos arrojó muchísima luz sobre la violencia de género que hay dentro del gremio policial principalmente hacia las mujeres policías, quienes aparte de lo difícil que es el trabajo en esas condiciones con horarios muy rigurosos, con una exigencia física y emocional importante, también dentro de la institución deben luchar con algunas pautas de comportamiento muy, muy vinculadas, muy arraigadas con los temas de violencia de género hacia ellas por su sola condición de mujer. La tenencia de armas de fuego antes de que se discutiera todo el asunto en Costa Rica sobre prohibir o no prohibir las armas de fuego y todo este asunto, cuántas debería detener cada persona y demás, que eso ocurrió hace un par de años, ya en el 2016 Alfonso Barrantes nos demostraba cómo en la ciudad de Limón el tener armas legales está directamente relacionado con los niveles de violencia en asuntos ilegales. ¿Cómo es que una cosa legal pasa a ser ilegal? Bueno, él realizó todo un estudio y correlacionó los datos para demostrarnos que dentro del tejido social sí existen estos puentes y existe una serie de condiciones que nos llevan de un lado a otro. Para el 2017 ya Eric Guevara hizo un trabajo de investigación sobre los brazaletes electrónicos, algo que hace poco se terminó de resolver, ¿verdad? Hace poco, 2020, tres años antes, Eric Guevara había señalado que por las condiciones del sistema pues era como una muerte anunciada y en efecto, casi todo lo que está en la tesis de Eric terminó por ocurrir en la realidad, fue una especie de guión de la realidad porque teníamos ahí una serie de faltantes y limitaciones en la forma en cómo se creó el sistema que eventualmente terminaron por fallar. Muchos hemos visto como algunos, desde la política incluso, dicen que la transmisión de programas relativos relacionados a la violencia hace que los jóvenes imiten eso. Pues bueno, Lady Scott hizo un estudio sobre eso y ella lo hizo buscando cómo, cuáles eran los modelos de violencia que los jóvenes imitaban y lo que encontró fue que también imitan modelos de héroes y encontró que también la gente imita modelos de vida, modelos de cómo debe ser una familia y demás y no solamente los modelos de violencia. Eso es algo a los que algunas personas le prestan atención, pero no son ni siquiera una mayoría. Hay mucho más en lo que los chicos y las chicas jóvenes en Costa Rica se fijan. Algo muy interesante que Alejandra Rivera nos descubrió en el año 2017 es que la valoración técnica extraordinaria, y les cuento qué es, eso es lo que según la prensa costarricense libera las llamadas golondrinas. Cuando el expresidente Solís se refirió a privados de libertad que pasan a modelos semi-institucionales o abiertos, él lo hizo de una mala manera, diciendo que una golondrina no hacía verano y que, pues bueno, este tipo de cambio de programa no generaba un aumento en el crimen. Un estudiante que ahora es la licenciada Rivera hizo su trabajo investigando esto y encontró que ese sistema instaurado antes del 2017, pues no tenía un impacto significativo. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue abrir un periodo más de recepción de solicitudes. No se cambiaron los requisitos, no se cambiaron los procedimientos, no se cambiaron todas las otras cosas que hacen que una persona delinca. Entonces, no es cierto que el sistema de administración de justicia en su parte penitenciaria esté liberando personas que hacen que el crimen aumenta. Lo que tenemos son otro tipo de dinámicas, pero eso que la prensa transmite casi semanalmente no tiene ningún fundamento en la realidad. La evidencia nos indica otra cosa. Mónica Sánchez nos hizo un estudio con respecto al riesgo que corren las personas menores de edad para ser víctimas de explotaciones dentro de redes sociales. Y encontró justamente que Costa Rica, gracias a su enorme capacidad de conexión y a su enorme disponibilidad de dispositivos móviles, tiene una alta propensión a ser víctima, a que las personas jóvenes sean víctimas de explotación sexual de muchas formas. Y justamente hace pocos meses se logró dar con el final de una red de explotación sexual a través de internet que operaba acá desde Costa Rica. Y nosotros ya desde el 2017 en la carrera sabíamos los enormes riesgos que teníamos en nuestro país con respecto a ese tema, porque justamente no hay un balance en la ecuación que permita prevenirlo, por lo menos hasta este momento. Para el 2018, Jessica Villarreal estuvo realizando la primera valoración cualitativa de un método sumamente exitoso que se aplica dentro de algunas cárceles de nuestro país. Es un método que ayuda a las personas que han cometido crímenes y que están sentenciados les ayuda a poder reinsertarse de una manera funcional y productiva a la sociedad. Se sabía que eso funcionaba, pero no se sabía exactamente por qué, ni se sabía cómo poder replicarlo y demás. Simplemente las personas que lideran este proceso lo hacían porque así lo habían aprendido y así era como ellos lo pasaban, digamos, de una generación a otra, como de manera oral. Pues Jessica logró sistematizar todo esto y nos dio una forma para poder reproducirlo en otros espacios. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues que de esa manera evitamos que la gente que ingresa a una cárcel vaya a seguir cometiendo errores y volviendo a ingresar a la cárcel. Que eso es casi de los escenarios más comunes y lamentables que tenemos en nuestro país. Erick Madrid ese mismo año nos enseñó cómo los paisajes urbanos propician el auge del narco. Y esto es interesante porque aquí hay como un círculo vicioso. Si un lugar es feo, nadie va porque a la gente no le gusta ir a un lugar feo, un parque en charralado, una esquina oscura, una calle llena de basura. Al ser un lugar feo al que nadie va y estar abandonado, las personas vinculadas al narco, menudeo, se apropian de esos sitios. Y eso hace que justamente el lugar se vaya haciendo más feo todavía porque quien está por, digamos, por vender droga en un parque en charralado no le interesa mantenerlo bonito. Generalmente lo que hacen es hacerlo, llenarlo todavía de más cosas de basura con gente con problemas de adicción entrando y saliendo que lo hace todavía más peligroso, lo cual hace que las personas vayan menos y es un círculo vicioso y esto se extiende en algunos vecindarios como un cáncer. Se va volviendo una dinámica urbana del paisaje que va carcomiendo las calles y va carcomiendo las alamedas y va carcomiendo a veces barrios enteros. Algo muy interesante que Michael Marín nos descubrió en ese mismo año fue el tema de la cultura carcelaria. Muchos curiosamente desde disciplinas como la orientación o el trabajo social se trabaja dentro de las cárceles para que las personas se reinserten a la sociedad y resulta que quien está privado de libertad no está necesariamente pensando en reinsertarse sino que está pensando en cumplir a cabalidad su rol social dentro del módulo para sobrevivir un día más. Entonces si el rol social el rol que le ha sido asignado por el módulo en el cual le correspondió cumplir su sentencia le asigna un papel pues de tráfico de drogas dentro de una cárcel pues la persona va a hacerlo con tal de poder mantenerse a flote en una dinámica tan difícil y aquí nos damos cuenta de que entre lo que las personas piensan y lo que la institución supone hay un abismo que todavía no hemos logrado salvar y mucho del fracaso del sistema penitenciario tiene que ver con este divorcio entre unos y otros. Vean que ya desde el 2018 Daniel Mora nos advertía de la defraudación fiscal en los trámites aduaneros y nos cuantificó a través de su investigación cuánto le costaba esto al país en miles de millones de colones justamente porque teníamos un registro aduanero deficiente que no está vinculado con otras partes del sistema de de la hacienda pública. Bueno, esto la Contraloría General de la República lo ratificó hace apenas dos semanas donde se evidenció dos o tres semanas perdón donde se evidenció que efectivamente el Ministerio de Hacienda pues tiene un caos dentro de sus herramientas por decirlo menos con respecto a la hacienda pública. Ya nosotros desde 2018 dos años antes lo habíamos lo habíamos incluso publicado en esta en esta tesis de grado. el año pasado el año pasado Juan José Castro nos enseñó y lo demostró a través de su investigación en el Cantón de Desamparados como el abuso de drogas legales puede llevar al abuso de drogas ilegales. ¿Por qué pasa esto? Bueno porque las personas que están acostumbradas a automedicarse empiezan a buscar en la solución farmacológica una salida a sus problemas y cuando estos problemas se vuelven más profundos pues buscan drogas más fuertes y es así como la automedicación es un factor de riesgo enorme para las personas que llegan a hacerse fármacos dependientes de sustancias ilegales. Oscar Vallejos ese mismo año nos demostró como en Limón específicamente en Siquirres las contradicciones sociales es decir aquello que hace que unos ganan mucho y otros la mayoría ganan casi nada eso propicia la comisión de delitos y hoy hace un mes hace tres semanas estábamos viendo que estas contradicciones sociales en Costa Rica llevaron a 15 días de bloqueos manifestaciones y una serie de circunstancias a nivel nacional que justamente corroboran comprueban lo que Oscar Vallejos nos decía en aquel entonces que esas contradicciones iban a generar comisión de delitos bueno pues este efectivamente se ocurrió tuvimos para los que les gusta esto de las microexpresiones faciales es decir ver cuando es que una persona se rasca cuando parpadea además como se sienta como cruza sus pies o si se ponen de manera nerviosa Noemi Ruiz hizo una tesis al respecto y nos demostró como esas microexpresiones faciales pueden delatar a alguien durante una entrevista de trabajo y es algo que ya se está aplicando para los nuevos puestos o las nuevas personas más bien dentro de los puestos de algunos cuerpos policiales también también en ese año Evelyn Cascante hizo un trabajo bellísimo sobre las redes de apoyo dentro de los centros penales específicamente con mujeres privadas de libertad como las mujeres tienden redes más allá de los muros y tienden redes más allá de su círculo cercano de manera tal que les permite sobrellevar mejor el asunto y eso sigue siendo un digamos un asunto importantísimo para el apoyo porque muy pocas mujeres que han estado privadas de libertad llegan a reincidir justamente porque tienen redes que les apoyan les sustentan y les tienden la mano en los momentos más difíciles con una u otra cosa y de alguna manera el ser humano cuando tiene estos apoyos pues logra navegar mejor por la vida el mismo año 2020 que fue además un año con muchos muchos productos interesantes encontramos Iván Iván Palma nos encontró como en Limón las personas vinculadas al sicariato tienen condiciones sociales similares entre sí muy interesante el asunto porque comparten un mismo sexo misma digamos extracción social asuntos socioeconómicos muy similares y eso permitiría pues hay que desarrollarlo con otro trabajo establecer un sistema de inteligencia artificial o de otro sistema de monitoreo que nos permita pues rescatar a personas antes de que se integren a estas redes de narcotráfico y de sicariato principalmente y con eso se podrían reducir los homicidios en el país Jonathan Rodríguez ese año también nos mostró como una mala clasificación de las personas privadas de libertad dentro de una cárcel hace que esto complique muchísimo la reinserción de esas personas es sumamente interesante porque cuando una persona recibe su sentencia de privación de libertad y es trasladada a una cárcel la acomodan en el lugar donde hay espacio y esa decisión de que simplemente hay un espacio o una cama libre puede ser crucial para el desarrollo de toda la sentencia de toda la condena de esta persona y de cómo en el futuro pueda llegar a reinsertarse a la sociedad o no y esto es algo que hay que prestarle muchísima atención porque eventualmente va a tener pues un peso muy importante en el desenlace cuando esta persona termine de cumplir su condena y vaya a reinsertarse de nuevo a su vida normal algo que antes dentro de la victimología que antes casi no se estudiaba son los factores de resiliencia y Juan Carlos Berrocal nos hizo un trabajo con muchísimo potencial sobre cómo las estos esta resiliencia de las víctimas de robo a las casas hace que las personas se recuperen y es justamente a través de apoyos y redes entre unas y otras personas y hay digamos que llegamos a conocer cuáles son aquellas cosas que nos ayudan muchísimo cuando somos víctimas de algún delito y que esto nos puede ayudar justamente para atender la mano para crear espacios que nos hagan salir a flote cuando una cosa de estas nos nos ha pasado Karen Zamora este nos hizo también un trabajo muy interesante sobre delitos en instituciones de secundaria hizo un trabajo en casi todos los colegios del Cantor Central de Heredia este y ahí encontró factores sociales que promueven que los jóvenes cometan delitos y como algunos de estos factores dados justamente por la institución este hacen que la institución misma se vuelva más violenta otro asunto muy para cuando ya volvamos a las clases presenciales muy importante para tomar en cuenta y reducir los niveles de violencia en la secundaria justamente este año estrenando la pandemia Manuel Mora este nos hizo un trabajo sobre la relación entre la formación y las funciones de la policía penitenciaria y encontramos que a estos policías se les forma muy poquito y se les pide muchísimo lo cual genera una serie de problemas importantísimos y muy grandes a los que se debe atender también la violencia estructural es decir aquella violencia propia del sistema como como es que es vivida desde la mirada desde el relato mismo de los jóvenes en un área rural de Guanacaste Daribet Chávez hizo un trabajo con esto trabajando con jóvenes allá en Nandayure y encontrando cómo es que ellos interpretan esa desigualdad que les afecta el día al día y que les hace de una u otra manera tomar decisiones equivocadas en la vida también hace poco Denis Salas nos estuvo estudiando cómo el rovis de estase de ganado genera pérdidas muy importantes para las personas dedicadas a la ganadería en el área de San Ramón y cómo eso afecta obviamente el desarrollo económico y social de estas áreas finalizando acá con esta parte hay algo muy interesante en este trabajo que nos hizo Adrián Mora y es que resulta que dentro de las cárceles no estamos tan seguros de quién es el que está privado de libertad es decir existen algunos sistemas pero estos sistemas no son muy exhaustivos sino que recogen algunos datos y no se corroboran ni se ingresan los datos al sistema de la misma forma para todas las cárceles eso genera errores por supuesto y nos ha llevado pues a la conclusión de que no estamos tan seguros de quiénes son las personas que están privadas de libertad y la forma más segura que tenemos para saberlo es este cuando se hace el conteo de personas todas las mañanas por parte de los policías ahora bien también acá dentro de la carrera se hacen proyectos no toda esa generación de conocimiento sino que también está la posibilidad de ir y crear acciones en el 2017 se realizó un proyecto para prevenir violencia doméstica en limón perdón este eso lo hizo Jenny Artavia en el 2019 Sonia Fallas nos enseñó cómo abordar escenarios del delito en el campus de la UNED en ese mismo 2019 se hizo una guía para prácticas en recolección de indicios principalmente de indicios biológicos con relación a normas de calidad en los laboratorios forenses de Costa Rica este trabajo ha ganado premios en varios lugares se realizó un protocolo de seguridad para un liceo del ministerio de educación pública por parte de Lauren Gordon y se realizó una capacitación en criminalística para la policía municipal de Belén esto lo hizo don Julio Rojas que era el estudiante que teníamos con más longevo el de más edad y fue allá hasta Belén a estar capacitando a la gente en este a los policías municipales en criminalística para este año también se hizo una capacitación en seguridad bancaria para aquellos funcionarios bancarios que portan armas de manera tal que los que tienen más responsabilidad pues también tengan una mejor capacitación que nos permita a todas las personas estar más seguras y el más reciente fue una metodología para clasificación de riesgos en un sistema financiero esto tiene que ver muchísimo con la legitimación de capitales con el crimen organizado con el lavado de dinero y con esas cosas que hacen que un país como el nuestro tenga efectos de muchísimos millones de colones al año que están dentro del sistema financiero distorsionando mucho nuestro mercado interno y generando problemas de corrupción enormes pues ya se hizo un trabajo al respecto generando una metodología sumamente interesante totalmente basada en indicadores científicamente comprobables para poder eventualmente sustentar lo que se vaya a judicializar por el tema de lavado de dinero y bueno pues esto evidentemente no acaba vamos a seguir investigando hay muchísimo más por hacer y seguimos todavía con muchos otros proyectos en proceso con muchas otras cosas entre manos que pues ahí les seguiremos contando más adelante cómo van terminando estos proyectos muchísimas gracias don rodrigo por esta amplia exposición sobre todas las investigaciones finales de graduación que quizá es un punto que muchos estudiantes no conocen verdad y muchas personas no saben pido disculpas de antemano por por el tema de los ruidos externos que a veces nos atacan en este tema de la virtualidad estamos transmitiendo en vivo y pues estos inconvenientes se pueden presentar pero pido las disculpas del caso que importante todo esto que usted nos comparte sobre esos procesos de investigación que hacen las y los estudiantes ya al concluir verdad posiblemente alguna etapa de su formación profesional porque nos demuestra cómo es necesario que desarrollemos las habilidades de investigación bibliográfica de investigación aplicada en temáticas propias de cada carrera verdad muchas veces las y los estudiantes desconocen que durante la vida universitaria hay que desarrollar algunas habilidades de este tipo para generar un impacto real verdad y tener información científica información demostrada con esos procesos de investigación o trabajos finales y poder hablar con criterio como usted nos ha compartido ahora cómo todo el tema del delito no se deben marcar verdad solamente a una estadística que muchas veces y lamentablemente así nos lo informan los medios de comunicación verdad solamente se queda en una estadística en un número y no se ve el componente integral del delito de algún evento verdad del crimen organizado sino que se ven solo datos muy específicos y muchas veces se maneja esta información como ya lo conocemos verdad solamente como una nota informativa periodística verdad y que no debiera verse el delito de manera superficial don rodrigo quizá para para finalizar compártanos si hay alguna persona si hay algún estudiante alguna estudiante secundaria alguna persona profesional en algún área diferente a la que usted está en ese momento que desea ingresar a la carrera de ciencias criminológicas hay algún requisito en especial que va a cumplir previo a hacer su matrícula ustedes están pidiendo algún convenio están pidiendo algún examen médico tal vez así en un minuto que nos queda para que usted nos comparta verdad esa información muy concreta del ingreso a la carrera como tal claro la carrera no tiene requisitos de ingreso particulares basta el bachillerato de secundaria identificación y realizar los procesos propios de la UNED sin embargo si hay que hacer algunas advertencias y es que para poder abarcar todo este tipo de problemáticas pues hacemos mucho uso de la tecnología este plan de estudios nació virtualizado y eso nos ha ayudado muchísimo en este año porque hemos podido sobrellevar los cambios de una muy buena manera con muy pocas situaciones que resolver así a nivel personal pero lo que es la la carrera en sí no se vio afectada por el asunto de la virtualización de procesos porque ya nosotros estábamos virtualizados desde el año 2015 entonces hay que tener esa habilidad yo si le digo no hay que tenerle miedo a las computadoras son solamente máquinas que nos ayudan y son tan tontas que solo hacen lo que les decimos así que démosles buenas instrucciones y no vamos a tener ningún problema hay que tener capacidad para leer y hay que ser muy crítico no nos creamos todo lo que está en la superficie hay que más adentro y si esto le interesa si le interesa saber que hay más allá bueno aquí podemos darle las herramientas para que pueda sumergirse en ese mar de conocimientos y encontrar qué es lo que está en el fondo cuál es la verdad excelente excelente definitivamente recordarles que las carreras de la UNED son carreras de calidad son carreras con sello público verdad son carreras que siempre buscan despertar ese espíritu de análisis ese espíritu de criticidad de una formación también humanística verdad y pues esta carrera no es la excepción verdad también requiere desarrollar estas habilidades como nos dice bien don Rodrigo y qué bueno que pues por el momento no tiene ningún requisito más que la matrícula verdad y bueno los propios del ingreso a la universidad verdad porque eso nos abre aún más el panorama de convertirse en una opción para la población que esté interesada en ingresar el otro año quizá referirles también que la información de las carreras se encuentra en la página de la UNED uned.ac.cr en la sección de carreras y posgrados y recordarles que tenemos una amplia oferta académica de 36 carreras a nivel de bachillerato y así también licenciaturas y posgrados verdad y hasta doctorados que son ya la conclusión de una formación ya muchísimo más específica en algún área de nuestro interés y ya pues que complementan nuestro ejercicio profesional y don Rodrigo le agradecemos muchísimo nos han preguntado que por qué no abrimos otras carreras de otras áreas como el área de salud queremos contarles que por ejemplo esta carrera de ciencias criminológicas se aperturó hace poco tiempo ya a nivel completo verdad antes era en conjunto con otra casa de enseñanza y ahora la tenemos como una de las carreras que se amplió por decirlo así verdad y eso es para responder a una demanda de profesionales a nivel nacional tal vez las personas a veces desearan encontrar en la UNED carreras como el área de salud por ejemplo verdad pero son carreras que tienen que ser aplicadas a carreras que no podrían ejecutarse si no es que está casi que al cien por ciento en un laboratorio o en un aula por nuestra modalidad de estudio a distancia pues hay carreras que si se salen de nuestra competencia y también hay algo que tenemos que rescatar y es que no abrimos carreras por un mero gusto de la universidad sino que abrimos carreras que respondan a un requerimiento de profesionales a nivel país proyectado al futuro una proyección a cinco o diez años de demanda profesional y entonces es importante que sepan que por eso las carreras que tenemos son las que en realidad en este momento podemos sostener como universidad pública y además el país requiere de esa formación se han ido abriendo otras nuevas carreras verdad como por ejemplo la de telecomunicaciones que era una necesidad muy grande que había a nivel nacional de esta formación y así contarles a las personas que nos acompañan hoy que pues tenemos carreras muy novedosas y Criminología es una de ellas verdad somos la única universidad a nivel público que ofrece esta carrera orgullosamente sé Junet verdad don Rodrigo justamente y fuimos la primera universidad en dar esta oferta a nivel nacional en 1989 se inició con el proceso en del primer plan de estudios y las primeros estudiantes los tuvimos en 1991 en un dentro de un un convenio que se llamaba articulación de la educación superior entonces era junto con el colegio universitario de Cartago ese convenio todavía está vigente todavía recibimos estudiantes del colegio universitario de Cartago pero también este tenemos un plan que ya hace que no sea necesario ir a otra casa de estudios sino que se puede llevar toda la carrera aquí en la UNED este plan lo tenemos el plan de estudios actual lo tenemos en vigencia desde el año 2015 es decir tiene cinco años apenas estamos entrando en los procesos ya de acreditación porque primero hay que esperar a que salgan los primeros graduados verdad de todo el asunto para poder empezar las las acreditaciones así que ya estamos con muchas expectativas porque seguramente en los próximos dos años habrán mejoras aún más mejoras dentro del proceso este para seguir viendo como el producto de las y los estudiantes pues empieza a incidir en el en el cambio en el país en la administración de la justicia en la administración de la seguridad y a dar productos que de alguna manera nos ayuden este a todos como sociedad excelente excelente muchísimas gracias don Rodrigo excelente todo lo que nos ha compartido en esta mañana y pues agradecerle también a la a la escuela de ciencias sociales y humanidades que es a la que pertenece la carrera de ciencias criminológicas por el aporte con esta con esta participación expositiva de don Rodrigo Campos el coordinador de esta carrera como tal así que pues en este momento vamos a hacer el cierre ya de esta participación de la mañana y sin no queremos pasar por alto que seguimos después de la una de la tarde con otros espacios de exposición con diferentes temas así que les invitamos a que nos acompañen le damos muchas gracias a don Rodrigo por su amplia participación a los compañeros y compañeras de Onda UNED que están facilitándonos la plataforma que tiene este espacio de la UNED también para la transmisión así como a las personas que han estado participando en los diferentes espacios de esta feria vocacional virtual 2020 UNED totalmente UNED donde hemos compartido diferentes informaciones de interés y les invitamos a que visiten el sitio de la feria feriavocacional.uned.ac.cr para que obtengan más información de todos los procesos que tenemos para ustedes tanto de matrícula de otros servicios de otros beneficios complementarios para convertirnos en la opción de calidad que usted requiere para hacer estudios universitarios públicos así que bienvenidos y bienvenidas a la UNED y nos despedimos de este de este bloque de la mañana así que muchas gracias y que tengan un muy buen almuerzo muchas gracias don Rodrigo gracias hasta luego hasta luego gracias